Desde este pueblo milenario que es Almuñécar en la costa tropical les propongo un viaje hacia un mundo tan místico que les va a sembrar muchísimas dudas bueno es fascinante para mi gusto porque se te convierte lo micro en macro y crea un mundo, un universo que quiero trabajar con arquitectos y para ayuntamientos, parques, preciosos suelos, fachadas decoraciones de arquitectura decoración piscinas, cuartos de baño funciona para todos edificios va para proyección va proyectado son ondas todos son ondas son ondas invisibles al ojo humano normalmente es cuántico son ondas que a la vez las puedes ver muy grandes y se te convierte en otro mundo fascinante veremos edificios y fantástico esto fíjate es una onda grande ahora pequeña 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 y son ondas invisibles al ojo humano 23 2 3 mira no no si estoy te estoy oyendo ah para hablar si 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 bueno repites la pregunta si quien es manuel de crin oh manuel de crin yo mis circunstancias claro por supuesto las circunstancias son cambiantes yo cambio todo cambia y como cambio y una vez más le reto y asumo y asumo mis responsabilidades es un genio o es un loco ya no hace falta presentar se llama manuel de crin manuel háblame del tercer ojo y del yoga el tercer ojo es esta zona los hindúes se lo pintan casi todos los hindúes en la India se lo pintan o se lo ponen o es una perla o algo estimula la imaginación estimula la imagen a cerrar los ojos es un mundo interior lo interesante es positivizar primeramente el tercer ojo es la glándula hipófisis que regula la imagen interior que se ve hacia el centro y alrededor de los ojos pero no lo ves con los ojos es otra forma de ver la cosa es una síntesis y lo más fascinante es cuando en alfa se queda positivizado que ya es un ejercicio de yoga de meditación de reflexión y de interiorizar y de controlar un poco la mente de ahí sacamos también las ideas de esa mente que sean positivas que sean realizables se reflexiona se reflexiona se reflexiona al verlas cerrando los ojos o con ello abierto perfectamente tú puedes pensar dice ayer que me hace mañana aquel cocinar ahí ya se está utilizando tengo sal o me falta parejil o me falta algo en la nevera digamos el alfa y perdón es una onda medible en ordenador distinta matemáticamente a la fase REM o sueño profundo no es consciente es una curva diferente entre el sueño y la vigilia continúa perdona bueno antes no había los ordenadores y se quedaba en alfa no sé si es se puede medir el estado alfa se sabe si el cuerpo queda no lo notas apenas y tu mente sigue viajando infinitamente a veces tú le haces la pregunta y lo necesitas ¿qué quiero hacer mañana? ¿me voy o no me voy? ¿o voy a hacer esto? ¿cómo quiero mi casa? ¿cómo voy a presentar? ¿o voy a decir mañana? ¿o me lo sé? todas esas preguntas se las hace y se las contesta es como esa vocecita por medio de imagen y también esa vocecita interna también le llaman autoinducción se habla de autoipnosis intuición autoinducción intuición autoyisus no tengo reflexión pero también es imaginación y también es todo ese mundo interior tuyo que ves como cierran los ojos los cuantos anillos abiertos y hay fantasía también que la conviertes en realidad si la vas a tildes si la analizas a mi me gusta mucho porque hay unos ejercicios que ser descaridos o escuchar solamente por un oído o sentirte que solo eres nariz a respirar va a ser muy fácil y solo sientes tu nariz es muy interesante como el mundo se convierte en nariz visualizando tu nariz y eres nariz y el mundo solo existe una nariz y 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 Un dragón, un menso, el viento me susurra y hago el amor con él, por aquí regalo estrellas, quien quiere una, ole, sube, nace, come, se reproduce y muere, pues no ha entrado a tiempo, repítemela. Felicidad, nace, come, se reproduce y mueve. ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No por falta de ganas, sino porque no estoy tan en forma. ¿Cuántos años llevas haciendo yoga, por favor? Una vida. Tu estado físico es magnífico. Eres prácticamente el hombre incansable, Emanuel Lecrín. Que me daba clase de yoga, pero que leía, digo, esta para el circo, vale. Pero, aparte de eso, eres un deportista extremo, ¿eh? Si no, no hay forma de tener esta potencia, Manuel. Bueno, haciendo ejercicio, tú eres deportista, ¿no? Sí, efectivamente. Ya sabes que el deportista es... Lo que pasa es que ahora lo he dejado. Y estoy mal. Es otro lugar, ¿eh? Sin duda. Es un... Oxigenas mucho, y te da bienestar, y luego lo exiges. Sí. Esa sensación, cuando no lo haces, la necesitas también. Se nota, se nota. Y sienta bien. Yo es que al tener los pies algo... Cabo. Algo cablo bastante. Me canso nervioso. No. Invertir, crea un riego sanguíneo, que fluya la sangre, y tus órganos se riegan. De esa manera hace que pienses mejor. Sin duda. Después, el riego de los ángeles de tu mente, oxigeno. Díselo, por favor, al espectador que no sabe. A la cámara, porque es tu... Bueno, al espectador le digo que esto que es invisible, está lleno de energía, no solamente aire, no es H2O, es polen, no es... Es invisible, pero está lleno de ondas. Son cuánticas. Invisible a rojo. Mira a cámara, Manuel, por favor. Gracias. Mucha energía. Gracias. Mucha energía. Gracias. El aire. El tralas. Con ordenadoras, por fácil. Cuesta trabajo, eh. No, no, estamos haciendo solo 1000. No, no, estamos haciendo solo 1000. acá, el desahu. Este es uno de los puertos más bellos, elegantes. y geográficamente bien dotados de Europa. No solo tiene el mejor clima, sino que además tiene el lujo de la calma. Es donde tiene su taller y su galería de arte Manuel Lecrín, Marina del Este. Este es uno de sus espacios donde vamos a entrar más tarde. El ingenio, que al final vuelve a ser donde tenemos la glándula hipófisis y es de donde toma las ideas de día, pero también de noche, porque aparte de fluorescentes son fosforescentes. Es una explosión, es una explosión y es un azar, como un meteorito que ha caído. Es de lo micro a lo macro, de las estrellas, de las células, de lo pequeño a lo grande. Cer owns elugón delette en elciferado. Cerra. 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 Cerra get Gente. Cerra. ordar. Cerra. Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? Sí, me estoy preparando mucha obra para llevar... Parece que Marina del Este ha tenido incidencias... Mi casa, mi casa natal, mi casa donde me he criado, que es en Durca, en Durca, en el campo, en Marchena, hay una casa donde tengo talleres, donde tengo estudio, donde tengo, pues, donde me he criado. Y allí quiero crear, pues, un chico, un museo, exposiciones... Vamos a ver cómo viene todo. ¿Te duele un poco abandonar Marina del Este? No abandono, pero sí me duele que está cayéndose, se está rajando, se está... La Junta de Andalucía se ha gastado dos millones de euros en poder sujetar, digamos, porque hay corrimiento de terreno. Bueno, ante eso, pues, bueno, ante eso, pues, es muy difícil sujetar este terreno donde se ha construido tanto y pesan los edificios hacia ese terreno. Me gusta tanto todo tu trabajo, que es la curiosidad permanente, Manuel. La gente cuando tiene mucha obra... Tiene mucho trabajo para desplazar, ¿eh? Esta la pones aquí. ¿En cuánto tiempo crees que tendrás tu museo, Manuel? Ana, oye, perdón. Mira, quería comentar con el espectador, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Manolo. Tus obras tienen muchísima dulzura, muchísima ternura. Siendo un hombre tan poderoso como eres, es esa la característica del artista, ¿verdad? El poder, junto a la sensibilidad humana, ¿o no? No puedes hacer una obra nueva, a veces es un mes, a veces es dos meses, pero también te tienes que enamorar mucho más si te tiras tres años o cuatro, como llevo haciendo una escultura. Te tienes que enamorar y saber, bueno, sobre todo enamorarte de hacer las cosas. Les comento que la sorpresa es casi una constante. La sorpresa y la más extraordinaria de las abundancias, porque aquí es todo, todo el tiempo, todo el tiempo, una cosa nueva. Todo el tiempo, otra imagen bella. Todo el tiempo, arte, la sorpresa, la emoción. Todo el tiempo, siempre su sello, el poderío, el color, la dulzura, la ternura. Ese es su sello, Manuel Lecrim. Y sus atmósferas mediterráneas, de todos estos años, frente a la costa tropical, en uno de los sitios más bellos del planeta. El mejor clima de Europa, sin duda. Y no se preocupen, que todo esto seguirá pudiéndolo ver en su museo. Aquí hay que contemplar 30 años de pintura, desde antes de 84 hasta ahora, hasta los dos días. Eres enormemente trabajador, amén de un coleccionista, galerista de renombre, pero me consta que amas tanto tu trabajo. No me considero trabajador, porque el trabajo cuando gusta, no es trabajo, es coger. Pero tiene mucha tarea y tiene mucho trabajo. Tiene mucho sudor de por medio. Tiene mucha preparación, mucho pensamiento, mucha ida, mucha venida. Muchos años. Tiene mucha fe y mucha emoción, muchísima emoción. Tiene una colección muy poética. Parece distinto, no es pintura tuya, es de otra gente, ¿no? Es de Pamela. Ah, Pamela Pérez. Es de Pamela Pérez, ella es poeta. Y ahí se ve su poesía, es chilena. Y se ve, aparte de ingenuidad, su realismo, su poesía y una cultura también. Bueno, esto es una masturbación. Acuden por ustedes mismos las obras una tras otra, las sorpresas visuales, la libertad absoluta del personaje. El ser que no es libre no puede crear. Lo que más le duele a determinadas personas es, queriendo ser artistas, no tener la capacidad de la emoción. Manuel emociona y emociona todo en su trabajo. Emociona su sacrificio, su tiempo, su esfuerzo. La complejidad, la abstracción. El detalle nunca termina, no hay nunca un final en la creatividad. Cada trozo es un cuadro diferente. El maximalismo es muy importante también el tamaño grande. Te inunda un color, el rojo, el amarillo. Te inunda. De la exposición internacional de arte erótico, una exposición extraordinaria, muy interesante. Aquí sale algunas cosas también por internet, la crítica. ¿Esta también? Sí, es muy atractiva, me encanta este trabajo. Mucho trabajo. Dicen de los artistas que no trabajamos. Eso ha sido que se me ha caído el trípode, sí. Los artistas trabajan, trabajamos. Y trabajamos la mayoría de las veces con el corazón, con nuestras emociones. Hay un momento en que no consiste en el precio. Nuestro premio es la belleza, la dulzura, los amigos. Aquellos individuos que en ocasiones son tachados de locos por sus semejantes, por la simple razón de que el genio tiene una sensibilidad distinta y no la puede evitar. La tiene que vivir o se le seca y se le cae. Tienes un stock que no se acaba nunca. ¿Cuántos cuadros tienes? Hay, por supuesto, listas. Ya. De todo, ¿no? Listas. Dos mil. Tres mil. La bruja de imperfeccionante. Entiendo. Hay muchas obras de diferentes artistas. Ahora hay un montón de señalar, ya comenzaba, ahora 60 artistas con los que estoy trabajando, entre grabados, textura... Tío, genial.